Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la adenomiosis. ¿Han escuchado hablar de ello? Primero que nada, recordarles nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Mujer Integral CL y en nuestra página web www.mujerintegral.cl. La adenomiosis no es más que, primero que nada, tengo que hacerles una explicación rápida de en qué consiste el útero para que podamos entender. El útero tiene tres capas, una capa externa que es como un manto que recubre al útero. El útero tiene adentro otras dos capas, una capa intermedia que es esta capa muscular y una capa interna que es la capa rosa que está adentro. Esa capa interna se le llama endometrio y eso es lo que pierden las mujeres todos los meses con la menstruación, esa capa interna. Entonces la adenomiosis no es más que la introducción de este tejido interno en la capa muscular del útero. Eso hace que el útero aumente considerablemente de tamaño, puede duplicar e incluso hasta triplicar su tamaño habitual, colocarse de una consistencia un poco más blanda o un poco más gomosa y causar menstruaciones abundantes, irregulares y dolorosas. El diagnóstico de la adenomiosis es un diagnóstico clínico pero que se soporta en un examen físico y en ecografías e incluso algunas veces en resonancia magnética. El tratamiento de la adenomiosis puede ser el tratamiento hormonal con pastillas anticonceptivas o con un dispositivo intrauterino que tiene una hormona que se llama levonorgestrel o incluso en algunas pacientes que ya tienen su descendencia cumplida se puede ofrecer incluso la histerectomía. A largo plazo la adenomiosis puede afectar la calidad de vida de la paciente porque puede causar hemorragias abundantes e incluso anemizantes y el dolor pélvico puede ser tan intenso que incluso puede causar ausentismo laboral. Por eso es su importancia de diagnosticarlo de forma oportuna y tratarlo de forma correcta. Si usted tiene alguna duda sobre si usted presenta esta patología tiene que acudir a la clínica Red Salud Rancagua. Estamos en el piso 3 dispuestos a aclararles todas sus dudas.